Hola a todos, soy David Soro, de Libertad Financiera para Principiantes. Ya sabes, tu canal, tu podcast, tu canal de YouTube, el blog, absolutamente todo lo necesario para que caminemos juntos el camino hacia la libertad financiera, hacia un siguiente nivel. Así que, empezamos. Hola a todos, como os decía, soy David Soro. Esto es Libertad Financiera para Principiantes. Hoy os quiero hablar de dos factores importantes, ¿no? De cómo afecta el apalancamiento tanto a tu vida como a tus finanzas, ¿no? ¿Cómo puede afectar, no? Hay dos conceptos que yo creo que son importantes y es que, bueno, lo principal es que es apalancamiento, ¿no? El apalancamiento es usar técnicas y herramientas para que, con un punto de apoyo, dijéramos, y una palanca es un tema muy, muy, muy sencillo, se pueda mover mucho más peso, se pueda mover mucho más eficientemente una carga con muchísimo menos esfuerzo, ¿vale? Eso, si tú lo puedes acoplar tanto a, pues, si quieres levantar un peso cualquiera, ¿no? O también lo puedes trasladar a tu vida personal. A tu vida personal tanto en desarrollo personal como en finanzas. Y hay dos conceptos, como os decía, importantes en este hecho. Uno, es el efecto compuesto. El efecto compuesto, yo la primera vez que lo escuché es a través de una persona que ya ha ido a dos de sus seminarios en directo, ¿vale? A través de mi compañía de Network Marketing. Se llama Darren Hardy. Es una persona que es millonaria, es el editor de la revista Success y, bueno, es una persona de mucho renombre en Estados Unidos. Él creó un libro, creo que alguna vez os he hablado de él, pero creó un libro que yo me he leído varias veces y no solo me leo, sino que lo estudio de manera constante, que se llama el efecto compuesto. ¿Qué significa el efecto compuesto? Es un poco lo que yo os decía antes de ser cada día un 1% mejor. Él lo ataña, aparte de muchos otros conceptos, pero lo ataña que si tú te imaginas a tres amigos, ¿no? Tres amigos que en un determinado momento empiezan a hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Imaginaos que uno de ellos, bueno, pues en vez de... se toma la vida de una manera, pues igual. No quiere cambiar, está en el mismo trabajo, está cómodo, está tranquilo, ¿vale? Y, bueno, quiere seguir ahí. La otra persona es una persona que empieza a... se toma la vida muy en serio y empieza a leer 10 hojas diarias de desarrollo personal o cuando va en el coche empieza a leer, a escuchar audiolibros de desarrollo personal, empieza a asistir a seminarios, empieza a andar por las tardes, empieza a vigilar un poco su alimentación para no engordar demasiado, ese poquito de ejercicio todos los días y toma esa decisión diariamente un poquito más, ¿vale? Y la tercera persona, pues, bueno, empieza a comer un poquito más de dulce, empieza a hacer muchísimo menos ejercicio, empieza, pues, lo que es a beber alguna bebida alcohólica un poquito más a diario, decide invertir en una tele más grande y decide invertir en un coche mejor... Pues, bueno, toma esas decisiones, ¿no? Lo que dice Darren Hardy es que, a lo largo de los meses, estos pequeños cambios diarios o los no cambios, que también siguen siendo cambios, como veremos ahora, de la primera persona que os hablaba, pues, en un futuro, en unos 10 meses, prácticamente no se notarán. La primera persona seguirá exactamente igual, más o menos, ¿vale? La segunda persona, pues, habrá leído bastantes libros, pero su cambio no será demasiado radical, más o menos se mantendrá en su peso, y la tercera persona, de manera similar, no habrá engordado demasiado, no habrá cogido mucho peso, y seguirá más o menos dentro de la misma vía, ¿no? El problema viene cuando, a partir de los 21 a los 30 meses, es donde empieza a haber cambios radicales. La persona que habrá empezado a leer esos 10 libros, esos 10 hojas diarias, habrá leído un equivalente a muchísimos libros, habrá ido a muchísimos seminarios, habrá escuchado muchísimos audios de desarrollo personal, y habrá avanzado una enormidad. Eso le permitirá ser más inteligente en sus decisiones, tener un aspecto físico muchísimo mejor, y, en definitiva, poderse acoplar a lo que es toda su vida de una manera mucho más eficiente. La persona que empezó a hacer cambios negativos habrá engordado bastante, su salud habrá empeorado bastante, su trabajo no habrá prosperado porque no ha leído, no ha avanzado de tal manera que estará totalmente consumido en un trabajo anodino, eso si no lo han despedido, ya que se volverá bastante mediocre, y así sucesivamente, ¿no? Entonces las diferencias serán bastante. Y con la primera persona, que en definitiva no empezó a hacer ningún cambio, vosotros diréis, bueno, pues esta persona, si no ha cambiado nada, pues seguirá exactamente igual. No, porque la vida es cambio constante. Incluso la persona que no quiere hacer nada, que ni aumenta ni disminuye, automáticamente, si tú no prestas atención en ir mejorando, automáticamente irás empeorando, porque serás más viejo, porque te costará tomar ciertas decisiones que hace unos meses tomabas de una manera y ahora te costará de otra, de tal manera que eso implica que constantemente, si no estás mejorando, estás empeorando, ¿vale? No te puedes quedar en un estadio gris, o blanco o negro, pero no te puedes quedar. Puedes ir a muy negro, ¿vale? Y puedes ir a muy blanco, pero no te puedes quedar en medio, eso no puede ser así. Así que ese es un poco el efecto compuesto, ¿no? Que hablaba Darren Hardy, aparte de otros conceptos, como puede ser el momentum y demás, que os hablaré más adelante, ¿no? Pero ese es un poco el concepto en cuanto a tu desarrollo personal, en cuanto a tu físico, en cuanto a tu mentalidad, en cuanto a prosperar en la vida, el siempre intentar ser un 1% mejor que ayer. Lo puse ayer en mi Instagram, para los que veáis este audio más adelante, pues si os fijáis en mi Instagram, estoy colocando preguntas de coaching, preguntas que no son las típicas frases que ves en Facebook o en Instagram de estas inspiratorias, son preguntas que tienes que hacer a ti mismo y que te pueden ayudar para crear acción y para tener un poco una mentalidad un poco diferente, ¿no? Que te haga pensar, ¿vale? La diferencia con una frase que tú lees es que se puede quedar ahí, pero cuando tú te haces esta pregunta a ti mismo, no te puedes mentir, porque me puedes mentir a mí, puedes mentir a quien sea, pero a ti no te puedes mentir, de tal manera que si yo te digo, ¿qué has hecho hoy? Y esa es la pregunta que puse ayer, no sé en qué día estás escuchando este audio, pero está en mi Instagram, ¿qué has hecho hoy para ser mejor que ayer? A día de hoy, a este momento, ¿qué has hecho hoy para ser mejor que ayer? Bueno, esa es la diferencia que te va a hacer el efecto compuesto, ¿no? Y la segunda cosa que os quería hablar es del interés compuesto, ¿vale? Esto es un tipo de apalancamiento que usan absolutamente todos los que son ricos, ¿vale? Y es que ya lo hablé en algún momento, en algún audio de me compro la moto y en algún otro audio, pero el interés compuesto es un apalancamiento financiero que se usa, a resumidas cuentas os contaré más o menos cómo puede funcionar, ¿vale? Si yo cojo y tengo mil euros y consigo sacar, pongamos, un 10% mensual de esos mil euros, pues serán 100 euros, ¿vale? Si yo esos 100 euros, en vez de gastármelos, los vuelvo a meter en ese mismo capital y al mes siguiente consigo otros, otro 10%, estaremos hablando de que será el 10%, ya no de mil euros, será el 10% de mil 100 euros, ¿vale? Y esto es multiplicador, no es sumatorio, es multiplicador, de tal manera que cuanto más vayas haciendo este efecto, pues las diferencias serán asombrosas, ¿no? Y a mí, yo cuando comencé a hacer network marketing, cuando comencé a estudiar lo que es desarrollo personal, pero de finanzas y de cómo funcionan los residuales mensuales y demás, hay una figura que se me quedó grabada muchísimo, ¿no? Que es que, imagínate que escoges si yo te pagara 30 millones de euros, ¿vale? En un solo mes, yo te cojo a ti y te digo, te voy a pagar 30 millones de euros, ¿vale? O te digo que te doy mil euros por día, ¿vale? Y te lo voy duplicando todos los meses, ¿ok? Te lo voy duplicando todos los meses durante un mes, ¿ok? Si tú haces el cálculo, pues es asombroso, ¿no? Cómo funciona el efecto compuesto, ya que el primer día tienes mil euros frente a 30 millones, ¿no? El segundo día tienes dos mil euros frente a 30 millones, pero si sigues este efecto, que es dos, cuatro, ocho, dieciséis, ¿vale? Si tú sigues este efecto de manera constante, 32, si sigues este efecto, al final podrás hacer tú mismo los cálculos de la asombrosa diferencia que hay y cómo funciona el efecto compuesto, ¿no? Entonces, el efecto compuesto ha escrito muchísimo también el gurú de todo el desarrollo personal que yo sigo mucho, muchísimo, que es Tony Robbins, en sus dos últimos libros en concreto de lo que es libertad financiera, que es unbreakable, que es inquebrantable, dijéramos, y el juego del dinero, os aconsejo por favor que lo leáis ya en mi canal de YouTube, ya he hablado alguna vez de ello, pero él siempre habla de cómo funciona el efecto compuesto, ¿no? De cómo funciona el interés compuesto a la hora de poner tu dinero, ¿no? Y marca varios rangos que yo en alguno de mis vídeos más vistos, ahí tengo un vídeo de que, el primer vídeo que hice, hablando un poco de cómo funcionaban los soportes y resistencias, y en mis otros audios, ya hablaba un poco de cómo funcionaba este interés compuesto, mucha gente incluso lo desconocía, otros pensaban que esto era mentira, y simplemente te tienes que informar un poquito más y luego ver que las personas que tienen tremendísimo éxito, ya lo están haciendo. Entonces, Tony Robbins siempre recomienda, por ejemplo, hablando ya de un dato en concreto, de fondos indexados, ¿vale? Ya os hablaré más adelante cómo funciona, y si no mirar mis otros audios, de que siempre tienes que ir aportando un poco a este fondo indexado, y suba o baje, tú vas aportando, 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 y al final, el interés compuesto habrá creado un capital muy, muy elevado, y cuanto antes empieces, por supuesto, antes empezará a funcionar cómo funciona este interés compuesto, ¿no? El interés compuesto lo hacen muchísimas personas, y sobre todo los que son muy ricos, ¿no? Pero tú no tienes que pensar de, bueno, es que yo solo puedo ahorrar 20 euros. Bueno, pues empieza a ahorrar 20 euros, y empieza a usar el efecto compuesto. El interés compuesto, perdón. Empieza a usar y buscar dónde puedes usar la mayor rentabilidad para ese dinero, y si aparte del interés compuesto, tú, de tus ahorros, puedes incrementar ese capital, y potenciar ese interés compuesto, estarás haciendo una suma impresionante, ¿no? Es una de las maneras con las cuales la gente se puede enriquecer. Mucha gente se quiere hacer rica de la noche a la mañana, pero muchas veces es un proceso que empezó ayer. Y te digo con que empezó ayer, porque si no has empezado todavía ya es tarde. O sea, cuanto antes empieces, mejor. Esto es como lo de cuál es el mejor momento de plantar un árbol. Pues uno fue ayer y el otro es hoy. Mañana es imposible, ¿no? Así que si no lo hiciste ayer, empieza desde ya. Empieza desde este momento a buscar información sobre cómo funciona el interés compuesto, ¿vale? Os daré yo un hecho relevante. Yo empecé a utilizar fondo indexado del Standard & Poor's, o del SP500, ¿vale? Y, bueno, en cosa de menos de un año he hecho un 16%. Con las regalías, lo que hago, con los residuales, lo que hago es que lo vuelvo a invertir. Vuelvo a invertir y vuelvo a buscar oportunidades de seguir aumentando. Esto es una realidad, esto es un hecho y estos son números. Así que fíate de los números. Es posible que el mercado baje enormemente o que si inviertes en bolsa puedas perder algo de dinero. Pero al final los datos están ahí y la economía sigue creciendo de manera constante. Así que investiga, desarrolla tu mentalidad financiera y, sobre todo, lo que siempre digo, no me hagas ni caso, créate tu propia opinión. Esta es mi opinión de todo lo que yo he estudiado durante varios años y yo necesito que tú creas tu propia opinión. Y si tu opinión y la mía van de la mano, caminamos juntos de la mano, ¿vale? Caminamos juntos este camino y me tendrás ahí para lo que quieras. Contacta conmigo a través de redes sociales, a través de estos audios, comenta, dale like, por favor, a los vídeos para yo saber el feedback un poco de lo que sentís y os podéis contar conmigo para lo que queráis y cualquier tema, ¿ok? Sigo preparando más temas, sigo preparando cosas que ya me habéis avanzado, pero necesito estudiarlo más para poderos dar el mejor valor añadido a esta información, a estos audios, ¿ok? Así que, un saludo muy especial, muchas gracias, seguimos avanzando, seguimos desarrollándonos y seguimos creciendo hasta la libertad financiera. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!